Bueno, ahora va dos horas, Nico Oliveira con el chengue Oliveira, alguna cosita se dicen Así están discutiendo dentro del área ahora, tiro libre para Plaza por la derecha 0-0 el partido, viste que en algunos lugares se ponen la mano en la boca Acá se dicen de todo, no se tapa nada, eh Señores, llegará el tiro libre, 36 con 20 Tenemos de el primer tiempo, 0-0 el partido, será el primero para Plaza ahora A ver, hincha del pata blanca que escucha a Carmen, todo el país Pido distancia, y es claro, es claro porque no hay distancia entre pelota y barrera Un hombre solo en la barrera, Carreño, que va de un lado al otro, sí Sí, pero la distancia fue correr la pelota hacia atrás en lugar de correr la barrera Ah, claro, ahí el cuarto ahorita tiene que llamarlo Tejera y decirle Distancia entre pelota y hombre de Wander Y ahora viene Tejera y está llamando a más atrás, dice el árbitro Más atrás, dice Tejera, no fue a decirle a Rivero que recule, no Más atrás la pelota, hay tiro libre del banco, lo dicen a Rivero Ahora avanza, ahora avanza, 37 minutos Por el Río a Plaza, quiere la apertura de la cor Y quiere comenzar a saborear la copa de la apertura Llegará por derecha, pierre izquierdo de Gonzalo Camargo Por Carvestano, vino Camargo, la pone linda el segundo palo Río la bajó, libera, el flaco Ferrande solo, el flaco al arco Ahí está un cabezazo, gol Gol Pata Blanca, Pata Blanca, Pata Blanca, Pata Blanca, Ceballos Gol De Plaza Colonia, señores A los 36 minutos con 50 La jugada contra el área, por derecha llegó el flaco Ferrande La puso hacia delante despavorido Salió Nacho Orobarreno y aparece la cabeza de Emilio Ceballos Para peinar, para meter la pelota en el fondo del arco Para que Plaza grite el primero Para que en Colonia se abracen todos Para que piensen en la copa de la apertura Ahí está el Pata Blanca Que insistía, que iba Que iba, que era vertical, que lo ponía Wonders en el arco Aparece Emilio Ceballos Para el primer gol de la noche Uno para Plaza Ciro para Wonders aquí en el Parque Viena Golazo De Cololo Estaba mejor, estaba más cerca Disfrutaba de su buen momento Plaza Y llega con el golpe de cabeza En la línea prácticamente de Ceballos Después que el flaco Fernández la jugara por encima del arquero Que salía desesperado Para tratar de evitar el gol de Plaza Llegó Ceballos de cabeza De cabeza a la punta, de cabeza al Tic Fútbol por Carve Y señores Está lindo el partido, tremendo Tremendo juego aquí en el Parque Viena en el Prado Usted lo escucha por Radio Carve La radio con más potencia y audiencia Cuando el rey de reférico Balón que va tomando Petric Al área la pelota para Renzo López Salta, gana Rizzo Le quedó el rebote a Renzo López Falta de Rizzo Que se levante y se la No lo empujó Bueno, para mí lo empujó Martín Sí, es falta Es falta de Rizzo Ah, mira, mira, habilitado Dibler Sí, es el campeonato Es el campeonato Es el campeonato Campeonato, campeonato Y está Seguirá, seguirá, seguirá Seguirá Gol, 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 gol Gol ¡Plaza, plaza, 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 Dibler! Gol De campeonato Rico, Dibler, señores, ahora sí Lo pusieron a correr, ahora sí Picó por izquierda Fue, 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 fue Velocidad No lo para nadie A Dibler no lo para nadie esta noche Y lo encaró otra vez Ahora Borrena como hace un ratito Le enganchó Y le quedó el arco libre Remató con pie derecho Ahora sí Le embocó al pórtico Ahora sí Plaza pone el segundo A los 31 y medio Dibler El autor del gol Dos para Plaza Cero para Wander Es campeonato Golazo De Cololo Y ahora sí entró Y ahora sí Salió perfecta Porque el pase en profundidad Dejaba dudas El asistente muy seguro Dejó seguir Corrió Dibler Se fue del arquero Hizo todo bien esta vez Para empujar Ante el arco desguerrecido Y marcar el segundo Que se lo había negado Que no había tenido fortuna Entre el arquero y el palo Lo habían evitado Pero ahora sí En la tercera Dibler Aprovechó Para una corrida De esas habituales De Dibler Que parte de su propio campo Cuando viene el pase Y de esa forma Termina concretando El dos a cero Para Plaza Que ahora sí Parece ser título Fútbol por Carve Gracias Cristian Tiro libre Que toma Mele Señora, señores Se pega largo a la pelota El arquero de Plaza La va sacando Desde el fondo Vado Con un cabezazo alto A buscar la pelota En el rebote sur Sur por izquierda Abriendo el juego Allá vino Humérez Humérez por derecha Aquí llega en aquel sector Ceballos El autor del primero El segundo Dibler En el segundo tiempo Calleros que corrige Por derecha para Ruiz Díaz Atacando y llevando la pelota El elenco De Plaza Colonia Por aquel sector Allá va Calleros Calleros se engancha De la punta al medio Juega por izquierda Vino para Dios Humérez Dos a cero Con la plaza Que va a ser el campeón De la apertura Juega para Cristian Rodríguez El Cebolla por izquierda Abre lindo juego Para Camargo Viene centro De cabeza Bortagara Y el rebote de Calleros Al arco afuera En 48 con 50 Se va a terminar Señores Va a ganar el campeonato Plaza ¿Tenés algún festejo? Oh, que hacer el surtido del mes Compran el Super Con tarjeta D Hasta en Terefago Sin recargo Sentite bien Uruguayo Tenés tarjeta D Señoras y señores Va a pitar el aro Y va a ganar Plaza Colonia Pito Tejera Pito Tejera Plaza Campeón Plaza Campeón Plaza Campeón Plaza Campeón Monseñor Plaza Colonia El equipo dirigido Por Eduardo Spiner Se queda con el campeonato Apertura El equipo coloniense Como alguna vez Supo hacerlo Como alguna vez Supo levantar la copa De un clausura Y meterse En la definición De un campeonato uruguayo Una vez más Una vez más Plaza Colonia Se queda con un torneo Corto en nuestro país Meritorio Sí señor Con justicia Ganado También Merecido El campeonato De Plaza Colonia Que como decía Martín Hace un ratito En 14 encuentros Perdió solo uno Solo uno Fue contra Nacional Aquella tarde En el Prande Y poco le importa Plaza aquella derrota Porque ha ganado mucho Cuando como Arocán Cuando como visitante Y hoy jugó Un partidazo Cuando Nacional Había ganado Primero lo presionaba Al Patablanca Para buscar La victoria Y consagrarlos Esta noche Y Nacional Parecía que lo apretaba Bueno Plaza es un equipo Que tenía la chapa De candidato Bien puesta Desde hace 4 5 o 6 fechas atrás Lo fue defendiendo Lo fue trabajando Con paciencia Consiguiendo resultados A veces apretaditos A veces cuando no pudo ganar Como en la fecha anterior Frente a Boston River Cuando 60 minutos Con un hombre de menos Bueno Aguantando ese punto Que le dio esta noche La chance de ganar Y mantener la ventaja de 4 Y ser campeón De verdad se escuche bien De manera anticipada En este torneo de apertura Ahora si se va Conformando la escenografía Y el contexto De la Asociación Uruguaya de Fútbol Para que Plaza Colonia Reciba las medallas Y la copa Lo veía el Cebolla Que entró a jugar Este minuto lesionado Porque cuando fue a festejar Fue saltando en una pierna Para no exigirse Esa era la imagen De Cebolla Que entró unos minutitos Para Bueno Jugar en el último Partido Con Plaza Colonia De la consagración Porque tendrá que jugar El próximo domingo Ante el rentista Para cerrar El campeonato Allí está El festejo de Plaza Que es el campeón De la apertura Martín Y Perdió Un solo partido 10 partidos Sin perder ¿No? 4 partidos Sin recibir goles No es casualidad Esto de Plaza No es que Se dio Porque tuvo fortuna El trabajo Es un equipo Que sigue creciendo Es un equipo Que tiene Este Más que Justo premio A lo que Viene haciendo Su directiva Su cuerpo técnico Y sus jugadores Es un Plaza Que no es Un equipo Que de casualidad Llegó a este título Un título Que se festeja En Colonia Sacramento En Palmira En Carmelo En Nueva Alvesia En el Frenso Sánchez En muchos De las ciudades Y los pueblitos De Colonia Que gritan campeón Con este título Con esta victoria Una más De Plaza Colonia Yo creo que Termina siendo Un mérito Porque además Evitó que todos Dijéramos Se va a caer Plaza Se va a caer Plaza Se va a caer Plaza Este equipo Estaba firme Y lo demuestra Hoy Vino aquí Jugó para ganar Jugó para ser campeón Y lo consigue Le ganó 2 a 0 Al Montevideo Con polémica Por el segundo gol Por el penal Que no se cobró Pero termina Siendo justificada La victoria De Plaza Colonia Aquí Que además Le da El título De torneo de apertura Señoras y señores Ese está el abrazo De los muchachos Del plantel De Plaza Colonia En la mitad de la cancha Festejando la obtención Del torneo de apertura Ni que hablar Punto salto De esta plaza Empiezo por el arco Santiago Mele Un arquero Que vino al fútbol uruguayo Para renovarse Para intentar retomar El nivel Que alguna vez estuvo Y ha demostrado Que el arco de plaza Está bien custodiado En el fondo Me voy a quedar Con Mario Rizzo Este zaguero Con experiencia Con bagaje En nuestro fútbol También jugando en Sudamérica Que vino a plaza también A renovarse Y vaya si lo ha hecho Y allá Mario Rizzo Le está otorgando la camiseta A alguien que está en la tribuna Y el aplauso Para el zaguero Del Pasta Blanca Que realmente Tuve una noche Excepcional En el medio No me quiero olvidar De Calleros Calleros Futurista muy importante Que le metió el pase Para una de las contras De Dible Que casi culminaba De manera anticipada Con el segundo Y metió buenas pelotas También en buena marca Y mucha entrega Lo de Sousa Lo de Diogo Que hoy no pudo estar Por haber sido expulsado El partido anterior Que decir del flaco Ferran Hablar del Cebolla Rodríguez Que cuando se fue de Peñarol O no pudo continuar Encontró en Colonia Se reductó su lugar En la casino Para expresar Su fútbol Para jugar sin esa presión Que significa jugar en un grande Para ponerse la camiseta de plaza Y liderar también este proyecto De Manta De El Tique García De todo Colonia Un equipo que crece No solo en lo deportivo Porque en 5 años Ganó 2 campeonatos cortos Y en 5 años Se mete 2 veces En la definición De un campeonato uruguayo Cuando aquí estoy viendo Que están trayendo la copa Cuando ese proyecto A nivel institución Ha crecido mucho Hace 2 meses Plaza puso las luces En el brandy Para jugar en el horario nocturno Ha agrandado la concentración Tiene un club social Muy importante El conjunto pata blanca Entonces Que esta noche Se consagra Porque en la cancha Fue más que Wonders Y porque en el campeonato Fue más que el resto Después Como dijo Martín Los fallos arbitrales Que patatín Que patatán Hoy no le importan A Plaza Colonia Lo que ha pasado esta noche Y bueno También está el VAR Que es una herramienta Que pueden utilizar A mí no me gusta Que importa eso Pero hoy no hubo VAR Porque hay instituciones Que así no lo quieren Todavía nuestro fútbol Y bueno Se jugó con la justicia de antes Con esa que yo prefiero Allí está Plaza Colonia Y el festejo Las camisetas blancas Que van al cielo El revoleo del cebolla Ahí está la bandera De Plaza Colonia Y el dron Sobre los muchachos Pata blanca Sobre el plantel Y el festejo Me imagino en Colonia Ya la caravana Las motos Los autos Las bocinas Como dijo Martín Por cada localidad Del departamento de Colonia Que tanto nos gusta visitar Que tiene tanto A nivel turístico Que nos conecta Con la querida Buenos Aires Y que nos tiene Además Este equipo Que nos ha embelesado En los últimos años Subiendo Y bajando Pero en el retorno Afianzándose Y metiéndose En este campeonato En apertura Ahí llega más Martín Para premiar a los muchachos Sí, sin duda Que por ahí Tienen esa Esa posibilidad Los equipos Menores De darse esos lujos De malas temporadas Que por ahí Los grandes no tienen Y creo que Cuando llega un título Se disfruta mucho más Yo creo A ver No tengo duda Que ningún hincha Nacional de Peñal Hubiese festejado Un torneo de apertura Como lo está haciendo Plaza Y está bien Que ocurra así Por la historia Que tiene uno y otro Pero está bárbaro Está muy bien Que Plaza también Lo pueda festejar De esta forma Porque No es una situación menor La que está consiguiendo Plaza De volver a ser campeón Dale vos Cristian De volver a ser campeón